Tras varias jornadas de intercambio y debate acerca de la realidad cubana y las singularidades de la primera villa fundada en la isla, concluyó en Baracoa la séptima edición del evento cultural Hoja de Ruta. El mismo es auspiciado por la Asociación Hermanos Saiz y en esta ocasión se dedicó al Congreso de Pensamiento Memoria Nuestra de las Romerías de Mayo y al recién concluido IV Congreso de la Vanguardia Artística Juvenil Cubana. La séptima jornada Hoja de Ruta trajo consigo la Conferencia Magistral sobre Periodismo Cultural impartida por el destacado investigador Joaquín Borges Triana. De igual forma se analizaron temáticas de interés relacionadas con el rol de la investigación sociocultural en la construcción del nuevo modelo de socialismo al que se aspira. En este año el evento se prestigió con la presencia de la periodista Yitsi Garrido, el profesor Osmel Muguercia y la especialista del Centro Provincial de Casas de Cultura Consuelo Duportay. Hoja de Ruta reconoció con el Premio de Investigación y Promoción Cultural a Joaquín Borges Triana y agasajó a la emisora CMDX La Voz del Toa. La jornada de actividades culminó con una invitación al reencuentro en venideras ediciones. Susel Quintelán Morales para este espacio informativo.